El Centro de Cuido y Desarrollo Infantil, ubicado en Barrio Cooperativa en San Isidro de El General, cuenta con espacio disponible para admitir menores de edad que tengan un rango entre los 3 meses y los 6 años. Un requisito de admisibilidad es que los padres de familia o encargados legales se encuentren estudiando o trabajando. El servicio de cuido se brinda de lunes a viernes durante 10 horas consecutivas, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Cabe indicar que en ese secudio se da atención integral de calidad de manera gratuita, que comprende el cuido y estimulación temprana en manos de profesionales, talleres educativos durante todos los días y alimentación supervisada por un profesional en nutrición, que comprende el desayuno, almuerzo y dos meriendas. Para más información pueden comunicarse a la Municipalidad de Pérez Celedón al número telefónico 2220-6600.